Ya me voy. Hablamos luego. Chao. Ya ni duele esta situación. De ahí cual. Qué situación tan incómoda. Nuestra relación es un témpano de hielo. Mi esposa es fría. Sí, yo creo que es lo mejor. Tenemos que divorciarnos. Ya esto no va para más. Esta relación se acabó. Mami. Fíjate con más la frutita, mija. Abre. El labiosito, el labiosito. Caramba, ya se acabó. Bueno, sí señora. Bueno, yo le aviso, yo le confirmo. Ok, bueno, con gusto. Que tenga buena tarde. Me voy a divorciar de ella, pero voy a hacer que sufra. Tengo una idea. Porque esta separación no va a ser así por así. Ni ella se imagina lo que voy a hacer. Bueno, señor. ¿Y qué pensará Tomás, padre? ¿Qué más nunca nos vamos a tratar bien? La verdad es que es muy difícil esta situación. Porque por más que lo hemos intentado, y en realidad yo lo he dado todo. O sea, no veo resultados positivos. Buenas. Mi amor, ¿dónde estás? Mi vida hermosa. Mi amor, ¿qué haces, mi vida? Hola, mi vida. Tomás, estaba limpiando en el cuarto de mi mamá. Ay, mi amor. Aquí te extrañé mucho. Sí. Sí, mi amor. Salí temprano porque te quería ver. ¿Cómo pasaste tu día? ¿Lo pasaste bien? Sí, normal, como todos los días. Ah, bueno, mi amor, me alegra. Qué raro algo está pasando. Él no es así. Mi amor. Buenas. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Y tú? ¿Cómo te fue? Todo está saliendo tal cual como lo planeé. Pero ahora que esté montadita en la nube, que esté totalmente enamorada de mí, es ahí cuando, boom, la voy a bajar de la nube. Y se va a dar cuenta del hombre que perdió. Va. Está como raro. ¿Será que ella recapacitó y se dio cuenta de su mal actuar? Bueno, mientras que sea para bien, yo estoy dispuesta nuevamente a dar la milla a esta por nuestra relación. Mi amor, vamos a dar una vueltecita al par. ¿Qué te parece? Vamos. Vamos. Mi amorcito, ¿y cómo pasaste hoy el día? ¿Bien? Bien, mi amor. ¿Tu mamá? Bien. Sí. Siéntate ahí. Espérame ahí, que te voy a traer lo que más te gusta. Señor, ¿cuántas veces pedí por esto y hoy me lo has concedido? Mi amor, te invito al parque. Te invito a un heladito. Ojo, qué helado. Me estoy viendo el partido. Yo vine muy cansado. ¿Cómo voy a comer yo helado? Déjame quieto. Compró helado. Si él no es de eso. Señor, que lo que está pasando ya me está dando hasta miedo. Traje el heladito que tanto te gusta. Gracias. A esto me refería, señor, a buenos momentos con mi esposo. Gracias. Disfruta mientras puedas, que no sabes lo que se te viene encima. Mi amor, la verdad es que te amo. Pensé que este sentimiento ya se había acabado en mí. Pero hoy me doy cuenta que no. Mi amor, me siento que todo es tan diferente. Vuelvo y te repito. Siento que te amo. Algo que yo había perdido, pues creía yo. ¿Qué estoy sintiendo? Esto no estaba en mis planes. Mi amor, tú no has visto mi bolso, mi vida. Aquí lo tengo, mira. Y aquí te hice unas plumitas para que las tengas para el día. Oíste, mi amor. Y un batido de proteína, mi amor. Así que quedas bien equipadito y bien nutridito para tu trabajo. Deseo que tengas un excelente día. Y que Dios te acompañe. Y que Dios te acompañe. Y es todo lo que haces. Y que te bendiga y que te prosperes. Ay, mi amor. Muchas gracias. La verdad que valoro lo que has y el cambio que has tenido. Mi amor. Ojalá no cambies nunca más porque yo solamente quiero el amor. Tú me das amor de mí, vas a recibir también mi vida. Así es, mi amor. Tienes toda la razón. Nos vemos luego. Esto no estaba entre mis planes. Esto ya se me salió de control. Dos meses en este plan. Tratando bien a mi esposa. Haciéndola sentir especial. Haciéndola sentir amada. Haciéndole invitaciones especiales. Para que ella le doliera cuando yo la dejara. Porque me trataba mal. Me trataba frío. Y yo quería que ella sintiera el mismo dolor que siento yo. Pero no. Ella me trata a mí también como un príncipe. He descubierto la mujer tan especial que es mi esposa. No la puedo dejar. Al contrario. Ahora la voy a amar más. Recuerda que de lo que das, eso recibes. Y en la medida que trates a tu pareja, así ella te va a tratar a ti. Mientras cambias tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. Dios les bendiga.